Parece ser que los republicanos quieren seguir con una investigación en la cual estaría inmiscuido, por delitos obviamente, el presidente Joe Biden y de hecho quien preside la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha amenazado con declarar en desacato al jefe del FBI, Christopher Wray, si no le presenta toda la documentación que le habían solicitado. ¿Recuerdan ya cuando en la época de Trump se habló del caso Burisma, que nunca nadie más habló, que era un tema de corrupción, que involucraba a Joe Biden y a su hijo Hunter, y hay una gran cantidad de cosas que quedaron ahí, están supérstites, pero se dijo que no se podía utilizar eso en campaña y que no era conveniente, pero hasta hay grabaciones donde Biden, siendo vicepresidente, está grabado, había apurado al fiscal de Ucrania para que no siguieran las investigaciones, pero tal vez no sea este el caso que quiere Kevin McCarthy. McCarthy se dijo preparado para dar el siguiente paso. Tengo un mensaje para el director del FBI, Christopher Wray. Si no cumple con la fecha límite para entregar los documentos citados al Congreso, estoy preparado para presentar cargos de desacato en su contra. La amenaza llega casi un mes después de que el presidente de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, emitió una citación a principios de ese mes para obligar a Wray a presentar cualquier formulario FD-1023 en junio de 2020 que contenga la palabra Biden. Comer argumentó en su momento que el formulario que solicitó contenía información relacionada con un presunto esquema delincuencial que involucra al entonces vicepresidente Joe Biden y un ciudadano extranjero relacionado con el intercambio de dinero para decisiones políticas. Comer también expresó su frustración a través de una carta por la incapacidad del FBI para aceptar la solicitud del comité y amenazó con presentar cargos por desacato si no se cumplía con la fecha límite de la citación.